Aquí están los pícaros calientitos Buenos días mis charlas, hoy soy Teren Avelir Saucedo Chery y voy a hablar mi tema de los pitarones Aquí están los pitarones, me llaman pitaronera, portevento pitarones Territos, territos pitarones calientitos y te asumí el bien bañaditos Cuenta la historia que el origen del pitarón tuvo sus orígenes desde el reinato de Perú Te dicen que los indígenas preparaban una receta a base de tamote y de zapallo Luego con la lledara de los españoles, agredaron nuevos hilerientes como la harina de trido y el azúcar Los pitarones adquirieron su adujero en el centro Los pitarones salían como pan caliente en las religiones religiosas como el señor de los milagros Siempre una pitaronera estaba presente para dar sus pitarones para el mundo entero Gracias profesora Tarla Gracias profesora Tarla